¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Nostres Post, es Ezeñi Martínez y voy a analizar este Valencia 2-Real Madrid 2. Un partido que tuvo absolutamente de todo, muchísima polémica, muchísimo que comentar, pero evidentemente no puedo empezar este vídeo sin mencionar especialmente a Mouktar de Acabir por esa grave lesión que sufrió el pasado sábado en Mestalla cuando Chouameni se le cayó encima. Las imágenes son terribles, fue trasladado al hospital, fue grabando esto el lunes por la mañana a primera hora y sigue todavía ingresado, van a hacerle más pruebas, pero bueno, visto el primer parte médico en esa luxación en su rodilla derecha y parece ser que va a tener también afectado todos los ligamentos, pues va a ser una lesión de larga duración y veremos cuánto tiempo exactamente está de baja, así que bueno, pues yo creo que cualquier valencianista se fue a la cama el sábado y se levantó el domingo pensando en Diaka y bueno, pues desde aquí le enviamos un fuerte abrazo, que estamos con él y ojalá que vuelva lo antes posible. Bueno, lo que fue el partido, muchísima polémica, evidentemente pues era un partido con muchísimo morbo porque volvía Vinicius a Mestalla después de lo ocurrido la temporada pasada y evidentemente como ya ocurrió la temporada pasada, pues el comportamiento de Mestalla fue fantástico, fue fenomenal volvimos a demostrar que somos, para mí, una de las mejores aficiones de España, si no la mejor un estadio caliente que intimida a cualquier rival y que intimida a los grandes equipos de hecho ahí están los resultados, que Mestalla es el peor estadio que se le da al Real Madrid el que más copas de Europa tiene, así que pues evidentemente Mestalla siempre está en las grandes citas Mestalla volvió a demostrar que es una afición de 10 y estuvo con su equipo en todo momento cosa que, bueno, pues el premio Sócrates no, pero no me voy a centrar en él, la verdad porque creo que hay que destacar el partido que hizo el equipo, el partido que hicieron los chavales creo que fue una primera parte buenísima del Valencia, donde la verdad que Baraja estuvo muy bien el planteamiento y creo que le hizo muchísimo daño al Real Madrid en la presión alta, creo que el Madrid no sacaba la bola con facilidad, el Valencia lo aprovechó, muestra de ello fue el segundo gol, ese gol de Yarenchuk que fue un fallo de Carvajar cuando le da el pasa atrás al Uni, lo aprovecha muy bien Yarenchuk que estuvo muy atento, se regatea al portero ucraniano y mete el segundo, prácticamente los dos goles vienen en 5 o 6 minutos, vienen muy seguidos, ahí Mestalla pues es una olla a presión, se vuelve la gente loca, animando a Valencia y creo que la primera parte fue muy buena, muy seriosa atrás, muy bien Bosquera, muy bien de Acabí, creo que le vino bien al Valencia pues que el Madrid sacase a esos dos delanteros móviles como son Vinicius y Rodrigo, creo que si hubiese sacado a José Luque, llegaba renqueante al partido, pues igual fijaba a los centrales y hubiesen quedado más peligro, pero creo que la defensa en Valencia estuvo muy bien, otro partidazo evidentemente de Fulquier, que se le da fenomenal cubrir a los mejores jugadores de la liga que se ha puesto, ya lo hizo ante Nico Williams, lo volvió a hacer ante Vinicius y bueno, pues es un jugador que está en algún momento de forma espléndido. Mámar de Abili, pues otra vez fenomenal, la verdad que estuvieron casi todo muy bien. Baraja dio entrada a Javi Guerra en el centro de campo junto a Pepelo, se dejó en el banquillo a Guillamón y le salió bastante bien, con Javi Guerra que volvimos a verlo en su posición natural y que volvió a dejar mejores sensaciones e hizo un buen partido. La primera parte muy buena, es verdad que el gol del Real Madrid, ese 2-1 en el último minuto del primer tiempo, creo que le hace bastante daño al Valencia y al Real Madrid le hace subirse la moral. Evidentemente, todos los medios en este país se quedarán por la última jugada de Germánzano y no se van a quedar con ese tiempo añadido en la primera parte, que no sé por qué se añaden 5 y el Real Madrid mete en el último minuto. De hecho, por ese gol, Germánzano deja continuar un poco más el tiempo, Serricano recibe la pelota dentro del área y pita al final, pita al final de la primera parte y nos vamos al descanso. Eso no lo oiréis en ningún medio, lo veis aquí, Serricanos dentro del área, pita al final del partido. Así que lo que ocurrió en la segunda parte ocurrió en la primera, pero en esta vez en contra del Valencia, pero no pasa nada. Así que bueno, pues 2-1, creo que ese gol le hizo mucho daño al Valencia y luego la segunda parte, verdad, que el Madrid fue más superior, tuvo el control del balón y crearon más peligro y al final acabaron empatando 2-2 con ese tanto de Vinicius. Y luego ya pues el Valencia, que evidentemente daba por bueno el empate, se dedicó a defender. Creo que también la lesión de Moutar de Acabit dejó un poco de lado el ambiente y sobre todo a los futbolistas. Solo hay que ver la cara de los jugadores cuando ven a Acabit tirado en el suelo. Y el Valencia pues intenta mantener el resultado, se añade muchísimos minutos por esa revisión del VAR, del penalti de Hugo Duro, que está bien. Ahí actúa bien el VAR porque no era penalti, se repara Hugo Duro y bueno Girmanzano interpreta que es penalti y luego la avisan del VAR y ve que no es porque no era. Bien utilizado el VAR y bien señalizado. Se añaden 7 minutos y bueno, pues luego pasa todo lo que pasa con esa revisión del VAR, añaden más y el Real Madrid pues meten el 98-41. Mete el tercero pero es anulado, no sirve porque Girmanzano había pitado antes en el final del partido. Evidentemente es un error de Girmanzano, claro que es un error, pero creo que es un error también que perjudica al Valencia. O sea, nunca en la vida debió llegar ese balón a Brahim a la banda derecha. Debió pitar una vez despeja a Magar de Alvini. Entonces el primer perjudicado fue el Valencia porque no debió permitir que Brahim fuese la banda derecha central y luego posteriormente pues evidentemente debe ser perjudicado al Madrid porque el pitido final lo pita cuando Benningham, bueno, cuando los está introduciendo en la portería, ¿no? Así que creo que los dos equipos salen perjudicados. Es un error y Girmanzano evidentemente lo sabe, pero bueno, ya está. Creo que no debió nunca centrar a Brahim. Es que nunca se debe llegar a ese momento del partido porque debió pitar antes porque así lo dijo antes de lanzar el córnejo, que era la última jugada y cuando despejó Bagar de Alvini, debió pitar el final. Muchísima polémica, van a hablar diez años de esta jugada, pero bueno, el caso es que pitó el final. Muy bien Hugo Duro también insistiendo para que lo pitase. Se acabó 2-2 y creo que es un empate. Bueno, creo que Baraj estuvo bien en la rueda de prensa porque te quedes un mal sabor de boca porque ibas 2-0, todos súper bonitos, todos súper guay y te acaban empatando y te acaban metiendo el último minuto, aunque no valga. Te quedas igual con un sabor agridulce, pero creo que el Valencia estuvo muy bien. Creo que perder dos puntos contra Madrid creo que siempre es buena señal y porque el equipo ha hecho buen encuentro. Así que bueno, yo estoy contento con el Valencia que está ahí cerquita de Europa con un partido menos. Hemos aprovechado ese pinchazo de la Real Sociedad, ese pinchazo también de Real Betis ante el Atlético Madrid. Así que bueno, pues ahora hay que seguir partido a partido y ver hasta dónde llega este equipo, pero la verdad que yo estoy bastante contento con cómo rindió el equipo, con cómo estuvo Mestalla. O sea, creo que nos comportamos de bien. Si quiero, para acabar el vídeo, pues darle también el ánimo a Peter Federico, que este domingo se tuvo que cerrar las redes sociales por insultos racistas de muchos aficionados del Real Madrid. Evidentemente el premio Sócrates no se va a apoyar en, no va a mostrar su apoyo en Peter Federico, por cierto, canterano del Real Madrid y jugador que pertenece todavía al Real Madrid, pero ya sabéis que la lucha contra el racismo es dependiendo cuándo sea y a quién sea, ¿no? Porque si la lucha contra el racismo es en julio, igual lo pillan de vacaciones en Miami, ¿no? Hay prioridades en esta, en esta vida. Del comportamiento de Vinicius, voy a decir lo mismo que Baraja. Me importa lo más mínimo, la verdad la sabe toda la gente que no sea madridista, toda la gente que haya sufrido, pues estas provocaciones y estos gestos de este mal deportista. Así que bueno, pues sin más, me da igual Vinicius. O sea, creo que hay que estar contentos con el Valencia y que se apañen ellos, que tienen un problema y ya les salpicará. Y estoy seguro, porque el fútbol y el tiempo es muy caprichoso, que esto le dará la vuelta. Esto le dará la vuelta y la crítica del madridismo es muy feroz. Y cuando es contra ti, pues tienes que armar filas y cuando sea contra Vinicius, veremos a ver qué pasa. Porque yo estoy seguro de que será algún día en contra de Vinicius. Pero bueno, eso lo dirá el tiempo. Bueno, nos vemos la semana que viene con ese partido del Valencia de la siguiente jornada. que irá contra Getafe, que no recuerdo la contra quién era. Valencia, Getafe y Mestalla. Y ojalá sea pues con una victoria valencienista. Hasta luego, chao.